si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro saludo mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores con otra entrega informativa de las ayudas sociales de las cosas que están pasando a nivel nacional con los pagos y otras informaciones de importancia y interés para nuestro país pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado bien señores vamos a comenzar de manera inmediata algunos provincia algunas provincias y algunos municipios que en estos momentos se están entregando el bono apoyo familiar pero además están entregando tarjeta supérate valga la redundancia en algunos operativo simultáneo ya yo mencioné anoche en donde le están se están entregando por si alguien quiere ver dónde se está entregando que vaya al vídeo de anoche con respecto al bono familiar señores así mismo como nosotros hemos dicho en casos anteriores la gran mayoría de personas que lo están recibiendo son nada más y nada menos que familiares amigos de los dirigentes políticos que influyen en los territorios ya sea distritos y municipios eso es lo que se está eso es son las informaciones que a mí me están pasando pero ya sabíamos que eso iba a suceder verdad bien con respecto al pago de el programa supérate hay personas señores que no tenían problema y muchos muchos beneficiarios ahora le sale la tarjeta retringida y a otro le está diciendo que llame al banco que banco ni que banco nosotros hemos venido tratando ese tema desde hace varios días comprende y hoy hay un número el número que yo estaba dando en los últimos días que es la técnico 462 cuando esta persona llaman a esa oficina lo que le están diciendo es que llame a Hades señores que llame a Hades y ni siquiera le dan el número de Hades para que sepan eso eso me están reportando muchísima gente nosotros estamos pendientes a todos los comentarios a todas las informaciones que nos ha estado llegando eh señores cada mes se reportan personas que no tenían problemas y cada mes comienzan a tener problemas y los sacan del programa hoy a la a las ocho de la noche como es de costumbre nosotros vamos a estar en una en una en una transmisión en vivo como es de costumbre para pasarle las informaciones nuevas que vayan llegando señores bueno es lamentable lo que está sucediendo con esas ayudas sociales que no terminan los problemas por otro lado por otro lado el gobierno del cuento le ha vendido al pueblo dominicano que que los combustibles están siendo subsidiado y eso es falso los combustibles llevan meses congelados congelados pero oigan lo que le voy a decir el combustible actualmente acá en nuestro país se está vendiendo como si el barril de petróleo estuviera a ciento ser peso y quiero que sepan que no el barril de petróleo se encuentra en estos a ciento ser dólares señores el barril de petróleo el barril de petróleo en estos momentos está a noventa dólares y quiero que sepan que el viernes pasado antes de que que lo congelaron cuando lo congelaron el viernes que seguía congelado estaba a ochenta al ser pesos señores así mismo a ochenta al ser pesos se encontraba y quiero que sepa que antes incluso estuvo a ochenta y cinco ahora bien según vemos según vemos el barril para fin de mes es posible que esté a ochenta y cinco dólares comprenden y como y como va a seguir bajando el barril de petróleo nosotros queremos que el barril de petróleo que la gasolina los combustibles la bajen porque tienen que vender como se debe aquí las cosas suben y no bajan eso tiene que cambiar le tengo otra información y es con respeto a a las pensiones que yo le dije hace un hoy en la mañana que yo estuve hablando miren esto señor increíble pero cierto el gobierno del cuento el gobierno del cuento miren esto con respecto a las pensiones tenemos que radame antonio lópez vive en estados unidos new york es el chofer del senador adriano españa señores y el presidente en el listado que nosotros presentamos estamos lo pensionó sin dar un solo golpe este señor no da un solo golpe y vive en nueva york y ahora viene ahora viene y lo pensionan con un sueldo de por vida lujoso este es el país de la maravilla señores ya ustedes saben nos vemos más tarde esto fue todo por el momento hecha o se requiere mucho y nos vemos luego Atención señores si usted quiere eliminar las manchas barros o espinilla de su cara o de cualquier parte de su cuerpo utilice la crema a la serie 100% natural quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara rejuvenezca su piel y vea resultados positivos en tan solo una semana pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su bolsillo hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en santo domingo san juan de la maguana llamas a san cripto va y la mata de falfán vendemos al por mayor y al detalle pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido que aprovechen esta gran oferta por la compra de tres docenas de una onza se llevará totalmente gratis media docena y por la compra de tres docenas de dos onzas también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender la compra de tres docenas de dos onzas también se llevará a todos los que estás en cuenta